¿Qué es la comunidad educativa? ¿Qué es la comunidad educativa? La salud, la educación y el trabajo son los pilares fundamentales y hoy en estos tiempos donde el trabajo escasea, donde la salud genera cada vez más demandas para los que no tienen hora social o para los que trabajan de changa. Por eso el trabajo en conjunto es clave. Pero que los chicos estén bien en la escuela y que sus padres puedan estar tranquilos. Sin duda que en el día a día existen muchas cosas que a veces hay que tratar de no entrar en el juego de la crítica, del cuestionamiento, porque a veces la falencia la tenemos como padres, la tenemos como seres humanos. Entonces, entendernos entre los mayores va a hacer a que los niños puedan estar bien y no ponerlos en el medio a veces de discusiones de enojos que no tienen sentido. El desafío de cualquier gobierno tiene que ser conformar a los jóvenes con la capacitación, con hacerlos buenas personas. Si tenemos buenas personas vamos a tener una comunidad buena, organizada, sana y que quiera progresar. El paraje del Fortalecito tiene para mí una cuestión muy especial por la calidad de su gente, pero no hay que descansar. Yo se lo dije ayer a los funcionarios de mis sesiones, tenemos que ser funcionarios las 24 horas, aún en la equivocación y los errores, escuchar es clave. Escuchar, entendernos aún en la crítica de la sociedad, de la comunidad que demanda permanentemente acciones y que muchas de ellas pasan por los recursos. El FODEMEC, como recién decían, es una herramienta importante, pero no alcanza para todas las escuelas. Entonces, las tenemos que direccionar los recursos para las necesidades más importantes. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las cuestiones básicas de que los niños puedan estar cómodos y sentirse bien en las escuelas. Nosotros vamos a trabajar en conjunto. La idea de la Secretaría de Educación es trabajar en conjunto en la demanda y que también analicemos las prioridades en conjunto. Como les dije recién, hay muchas escuelas, casi 10.000 alumnos tienen arroditos toda la región. Entonces, lo que haga las autoridades educativas también superiores, como las inspectoras, las directoras, va a ser importante. El trabajo en conjunto es clave y pensemos en que si formamos jóvenes desde la educación, desde la escuela, que ellos les sientan como su casa, su segunda casa, vamos a tener garantizada el crecimiento, el desarrollo y el futuro de nuestra querida ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.